En un recorrido por Chimbote, el candidato Yanta Humala acusó al presidente Alan García de interferir en la campaña. El líder de Gana Perú prometió mejoras a los pescadores. Otra vez vemos que el presidente de la república parece que no tiene trabajo, parece que estuviera ocioso, entonces se mete en la campaña. Habló fuerte en contra del presidente Alan García, quien acusa de interferir en el proceso electoral por comentar la auditoría hecha por la alcaldesa Susana Villarán y responderle permanentemente a Alejandro Toledo. Tiene que entender el presidente de la república que estos meses no son de vacaciones, son justamente para tratar de corregir lo mal que hizo las cosas. Por ejemplo, él prometió la eliminación de la renta básica telefónica. ¿Qué hay de eso señor García? Dedique saber esos temas en vez de estar metidos en la campaña. Desde Chimbote, Humala instó al jurado nacional de elecciones a tomar medidas para que el mandatario deje de intervenir en la campaña. En su segundo día de recorrido por Chimbote, Humala se resbaló, pero no tuvo mayores consecuencias. Luego se echó a remar en busca de votos y avanzar en las preferencias. Hoy Antumala ha llegado hasta el muelle artesanal y a bordo de un bote recorre el mar Chimbotano para un encuentro con los pescadores. Lo que planteo es derechos laborales para ellos, una mejor remuneración, el respeto a las 5 millas, que se analice bien si se va a implantar acá una plataforma petrolera, porque eso es lo que están planteando. Eso no queremos, a ver si nos matan, ve todo. Así es. Se pescaba de 5, 10 kilos, hasta 12 o 15 kilos. Sin embargo, ahora tenemos que pescar esto. También criticó la ley de cuotas pesqueras. Dijo además que de llegar al gobierno, investigará los manejos en la caja del pescador. En el abandono. Tras escuchar a los pescadores, el candidato también se refirió a la reciente actuación de sus contendores, Luis Casaneda Locio y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Has tenido con la rubia o los tequeteos de Kuczynski son un marketing político? Yo creo que es simplemente maneras distractivas de separar el tema de fondo de los temas que no son realmente trascendentes. Humala continuó su recorrido viajando rumbo a Huaraz, donde encabezó un mitin. Y el que no piensa, y el que no piensa, y el que no piensa.